Es un poderoso día de verano en Misiones, con todo el sol y el calor y la calma que puede deparar la estación. La naturaleza, plenamente abierta, se siente satisfecha de sí. Como el sol y el calor y la calma ambiente, el padre abre también su corazón a la naturaleza. Ten cuidado, chiquito, dice a su hijo, apreviando en esta frase todas las observaciones del caso y que su hijo comprende perfectamente. Sí, papá, responde la criatura mientras coge la escopeta y carga de cartuchos los bolsillos de su camisa, que cierra con cuidado. Vuelve a la hora de almorzar, observa aún su padre. Sí, papá, repite el chico. Equilibra la escopeta en la mano, sonríe a su padre y lo besa en la cabeza y parte. Su padre lo sigue un rato con los ojos y vuelve a su quehacer de ese día, feliz con la alegría de su pequeño. Sabe que su hijo es educado, desde su más tierna infancia en el hábito y la precaución del peligro. Puede manejar un fusil y cazar no importa qué. Aunque es muy alto para su edad, no tiene sino 13 años y parecería tener menos a juzgar por la pureza de sus ojos azules, frescos aún de sorpresa infantil. No necesita el padre levantar los ojos de su quehacer para seguir con la mente la marcha de su hijo. Ha cruzado la picada roja y se encamina rectamente al monte a través del abra del espartillo. Para cazar en el monte, caza de pelo, ¿eh? Se requiere más paciencia que la que su cachorro puede rendir. Después de atravesar esa isla de monte, su hijo costeará la linde de cactus hasta el bañado, en procura de palomas, tucanes o tal cual casal de garzas como las que su amigo Juan ha descubierto días antes. Solo ahora el padre esboza una sonrisa al recuerdo de la pasión sinergética de las dos criaturas. A veces solo cazan un yacutor o un turugua, menos aún, y regresan triunfal. Juan, a su rancho con el fusil de 9 milímetros que él le ha regalado, y su hijo a la meseta con la gran escopeta Saint-Tien calibre 16, cuádruple cierre y pólvora blanca. Él fue lo mismo. A los 13 años se hubiera dado la vida por poseer una escopeta. Su hijo de aquella edad la posee ahora, y el padre sonrió. No es fácil, sin embargo, para un padre viudo, sin otra fe ni esperanza que la vida de su hijo, educarlo como lo ha hecho él, libre en su corto radio de acción, seguro de sus pequeños pies y manos desde que tenía cuatro años, consciente de las inmensidades de ciertos peligros y de la escasez de sus propias fuerzas. Ese padre ha debido luchar fuertemente contra lo que él considera su egoísmo. Tan fácilmente una criatura calcula mal, sienta un pie en el vacío y se pierde un hijo. El peligro subsiste siempre para el hombre en cualquier edad, pero su amenaza mengúa si desde pequeño se acostumbra a no contar sino con sus propias fuerzas. De este modo, ha educado el padre a su hijo, y para conseguirlo ha debido resistir no solo a su corazón, sino a sus tormentos morales, porque ese padre, de estómago y vista débiles, sufre desde hace un tiempo de alucinaciones. Ha visto, concretados en dolorísima ilusión, recuerdos de una felicidad que no debía surgir más de la nada en que se recluyó. La imagen de su propio hijo no ha escapado a este tormento, lo ha visto una vez rodar envuelto en sangre cuando el chico percutía en la morsa del taller una bala de la paraberum, siendo así que lo que hacía en realidad era limar la hebilla de su cinturón de caza. ¡Horrible caso! Pero hoy, con el ardiente y vital día de verano, cuyo amor a su hijo parece haberle heredado, el padre se siente feliz, tranquilo y seguro del porvenir. En ese instante, no muy lejos, suena un estampido. ¡La Sainte Tien! piensa el padre al reconocer la detonación. ¡Dos palomas de menos en el monte! Sin prestar más atención al nimio acontecimiento, el padre se abstrae de nuevo en su tarea. El sol, ya muy alto, continúa ascendiendo. A donde quiera que se mire piedras, tierra y árboles, el aire enredecido como en un horno, vibra con el calor. Un profundo zumbido, que llena al ser entero e impregna el ámbito, hasta donde la vista alcanza, concentra a esa hora toda la vida tropical. El padre echa una ojeada a su muñeca, a las 12, y levanta los ojos al monte. ¡Su hijo debía estar ya de vuelta! En la modua confianza que depositan el uno en el otro, el padre de cienes plateadas y la criatura de 13 años no se engañan jamás. Cuando su hijo responde, sí, papá, hará lo que dice. Dijo que volvería antes de las 12, y el padre ha sonreído al verlo partir. Y no ha vuelto. El hombre toma su quehacer, esforzándose en concentrar la atención en su tarea. Es tan fácil, tan fácil perder la noción de la hora dentro del monte, y sentarse un rato en el suelo mientras se descansa inmóvil. El tiempo ha pasado. Son las 12 y media. El padre sale de su taller. Y al apoyar la mano en el banco de mecánica, sube de fondo de su memoria el estallido de una bala de la Parabellum, e instantáneamente por primera vez en las tres transcurridas, piensa que tras el estampido de la Saint-Étienne no ha oído nada más. No ha oído rodar el pedregullo bajo un paso conocido. Su hijo no ha vuelto, y la naturaleza se haya detenida a la vera del bosque esperándolo. Oh, no son suficientes un carácter templado y una ciega confianza en la educación de su hijo para ahuyentar el espectro de la fatalidad que un padre de vista enferma ve alzarse desde la línea del monte. Distracción, olvido, devora fortuita, ninguno de estos dos nimios motivos que pueden retardar la llegada de su hijo haya cabida en aquel corazón. Un tiro, solo un tiro ha sonado, y hace mucho. Tras él, el padre no ha oído un ruido, no ha visto un pájaro, no ha cruzado el abra, era una sola persona anunciarle que al cruzar un alambrado, una gran desgracia, pero no, no, la cabeza en el aire y sin machete, el padre se va. Corta el abra del espartillo, entra en el monte, costea la línea de cactus sin hallar el menor rastro de su hijo, pero la naturaleza prosigue detenida y cuando el padre ha recorrido las sendas de caza conocidas y ha explorado el bañado en vano, adquiere la seguridad de que cada paso que da en adelante lo lleva fatal e inexorablemente al cadáver de su hijo. Y un reproche quehacerse es lamentable. Solo la realidad fría, terrible y consumada ha muerto su hijo al cruzar un... No, no, pero ¿dónde? ¿En qué parte? Hay tantos alambrados allí y es tan, tan sucio el monte. Por poco que no se tenga cuidado, hay que cruzar los hilos de un alambrado con la escopeta en la mano y ya... No, no, el padre sofoca un grito. Ha visto levantarse en el aire. ¡Oh, no! ¡Es su hijo! ¡No! Y vuelve a otro lado y a otro y a otro y a otro... Nada, se ganaría con ver el color de su tez y la angustia de sus ojos. Ese hombre aún no ha llamado a su hijo. Aunque su corazón clama por él a gritos, su boca continúa muda. Sabe bien que el solo acto de pronunciar su nombre, de llamarlo en voz alta, será la confesión de su muerte. ¡Chiquito! Se le escapa de pronto. Y si la voz de un hombre de carácter es capaz de llorar, tapémonos de misericordia los oídos ante la angustia que clama en aquella voz. Nadie ni nada ha respondido por las picadas rojas de sol, envejecido en diez años, va el padre buscando a su hijo que acaba de morir. ¡Hijito mío! ¡Chiquito mío! clama en un diminutivo que se alza del fondo de sus entrañas. Ya antes, en plena dicha y paz, ese padre ha sufrido la alucinación de su hijo rodando con la frente abierta por una bala al cromo níquel. Ahora, en cada rincón sombrío del bosque, ve centellos de alambre y al pie de un poste con la escopeta descargada al lado, ve a su... ¡Chiquito! ¡Mi hijo! Las fuerzas que permiten entregar a un pobre padre alucinando a la más atroz pesadilla tienen también un límite y el nuestro siente que las suyas se le escapan cuando ve bruscamente desembocar de un pique lateral a su hijo. A un chico de 13 años basta le ver desde 50 metros la expresión de su padre sin machete dentro del monte para apresurar el paso con los ojos húmedos. ¡Chiquito! murmura el hombre y exhausto se deja caer sentado en la arena albeante rodeando con los brazos las piernas de su hijo la criatura casi ceñida queda de pie y como comprende el dolor de su padre le acaricia despacio la cabeza ¡Pobre papá! En fin el tiempo ha pasado ya van a ser las 3 juntos ahora padre e hijo emprenden el regreso a casa ¿Cómo? ¿No te fijaste en el sol para saber la hora? murmura el primero me fijé papá pero cuando iba a volver vi las garzas de Juan y las seguí lo que me has hecho pasar chiquito ¡Papá! murmuró también el chiquito después de un largo silencio ¿y las garzas? ¿las mataste? pregunta el padre no, no dice es mío detalle después de todo bajo el cielo y el aire candente a la descubierta por el labra del espartillo el hombre vuelve a casa con su hijo sobre cuyos hombros casi del alto de los suyos lleva pasado su feliz brazo de padre regresa empapado de sudor y aunque quebrantado de cuerpo y alma sonríe de felicidad sonríe de alucinada felicidad pues ese padre va solo a nadie ha encontrado y su brazo se apoya en el vacío porque tras él al pie de un poste y con las piernas en alto enredadas en el alambre de púas su hijo bien amado yace al sol muerto desde las 10 de la mañana yasi al sol y ginger del Gracias.